Nuestro saludo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ostras, clarificio, libertad y polita! ¡Ostras, clarificio, libertad y美 greatly, libertad ystra! ¡Ustedes conmigo! ¡Ustedes conmigo! ¡Ustedes conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Metorino! 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 ¡ Esno's vivo, esno's vivo, ¡esno's vivo! ¡Gracias! 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 ¡Aguí, aguí, 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 agu ¡Gracias! 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 Antes que nada, poseidor, poseidor, felicidades por tu plazo de aniversario. ¡Mamí, mamí, 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 mamí! ¡Mamí, mamí, mamí, mamí! ¡Mamí, mamí, mamí, mamí! ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí! ¡Mamí, mamí! ¡Mamí! ¡Mamí, mamí! 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 ¡Borri! 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 Ahí está la cabellera de Borri de forma deportiva. El maestro deportivo. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! ¡Que el rezo está en cumple! Aquí me voy a arruinar delante de todos ustedes, señores. Con todo el respeto que se merece y pagando un toleto, aquí está mi cabellera, señores. ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro! ¡Que el cabello crece, maestro! ¡Adiós, maestro! ¡Borri! 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 ¡Borri, bomber, maestro! ¡Espwelio, explosivos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Borri! ¡Borri! Así siento, hoy, hoy me tocó perder, pero después no vale ser yo un perro.